Tita, se quedó Chadi, cuídalo mucho. Hola mamá. Si aquí lo tengo, mi amor. Recuerda darle su comidita siempre, pero no dulces, ¿ah? Báñalo, aunque no le guste, y le dé sus cuentitos. Cuídalo como yo. My Pets, tan reales como tu amistad. Oferta exclusiva pagando con tu tarjeta Senkosud de Scotiabank. Colecciónalos todos. Colecciónalos de Scotiabank.